El pasado 13 de enero, el Pacto Histórico convocó a las fuerzas políticas y sociales a tomar la definición de cómo se haría la consulta para escoger el candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja. Hubo dos propuestas, una que fuera una consulta cerrada, donde algunos representantes de partidos y procesos sociales tomaran la decisión y escogieran el candidato, y otra, que fuera una consulta amplia, democrática, participativa e incluyente, toda vez que Barranca Bermeja hubo 75 mil personas que votaron por el Pacto Histórico y había que habilitar un espacio para que ellas tuvieran la posibilidad de participar en esta escogencia. Por mayorías, terminó definiéndose que fuera una consulta cerrada y muchos sectores sociales y políticos consideramos que esta sería una decisión equivocada. Por eso estamos invitando a todos los que se consideran miembros del Pacto Histórico, a todos los que quieren ser parte de esta Colombia Potencia Mundial de la Vida, a que impulsemos una propuesta para hacer una consulta que escoja a la persona que nos vaya a representar en la alcaldía de Barranca Bermeja.